Música Aitana, ¿cómo estás? Bienvenida a la Caja de Música de nuevo. Después de hablar de esa jefa maravillosa, nos encontramos en la unión de actores nominada por Malvivir, por un proyecto de teatro maravilloso. ¿Qué recuerdos te deja ese personaje? ¿Qué sabor te deja? Bueno, recuerdos no son recuerdos, es realidad, porque es que hasta antes de ayer estuvimos grabando para la 2 el espectáculo que se va a emitir el día 26, o sea que es algo que todavía está vivo, y sobre todo el placer de haber compartido escenario con mi compañera Marta Poveda, que también está nominada como yo, o sea, ojalá nos lo pudiéramos llevar ex secuo, la verdad, porque es un trabajo de dos siamesas lo que hemos hecho conjuntamente a través de esa pícara del siglo de oro y esas peripecias de esa mujer que es superviviente y que lucha por salir adelante en las circunstancias más adversas. ¿Trabajos así con personajes de esa emocionabilidad? ¿Cuesta despegarse? ¿Cuesta desconectarse de ellos o no? Bueno, creo que estamos muy entrenados, lo que cuesta es recuperarse físicamente, porque es un trabajo muy físico y de mucho desgaste, y de hacer muchos personajes entre dos actrices, y eso es lo que en este caso a mí más me ha desgastado, pero también te devuelve mucho. 31 premios de la Unión de Actores, lo decíamos al principio, ¿tú desde dentro de la profesión cómo lo ves? ¿Más unidos que nunca? Desde luego, este es un año fundamental para todos nosotros, porque la Unión ha conseguido unos derechos por los que veníamos luchando desde hace mucho tiempo, en reconocer la intermitencia de nuestro sector, y esto es algo histórico, entonces esta noche es especialmente importante para todos, al margen de los premios lo es por este motivo. Aetana, a disfrutarlo, toda la suerte del mundo, y lo veremos próximamente, espero el mal vivir. Gracias. Gracias.